¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Adiós! 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 ¿Es dónde iba? el banco con que lo deje en un lateral ahí, ahí, pegado y hachado ahí mismo, ahí mismo si mi padre ha hecho que te conocía demasiado chica demasiado chica si, pues lo primero que hice antes de empezar a ti como hago, ¿eh? y yo que va a ir a soy yo te voy a jugar a nosotros si, si para armar a nosotros el equipo a tres chapó el mío, el mío a ver, el capitán del trampa el papo, no es mal que tenga nueve a dormir yo no he sido diciendo los grifos, ¿no? pero si no repetimos mañana la toma la verdad es que hay que hacer jugacintes para decirme esto el grifo de llorad si, claro el indo la raven 2 el color grifo y el fliphery el 13 es que los hice si, si el cuadro no le explico yo no tu verás cómo vamos ahora que van primero que van primero pero yo no no tengo nada oye ahora salimos ahí 500 metros Lo de Londres lo hicieron lo primero, ¿eh? Y lo del campo fútbol. Ya aprendió que... Que sí, están primero en las roturas que tuvieron... Ah, sí. Están ganando... Están ahí con los... Están ahí con los... ¡Vamos! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Terremoto, terremoto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Extrella, infección! ¡Elizaur, paga la luz! ¡Hostia! ¡Una contra atrás! ¡Una contra atrás! ¡Uuuuh! ¡Por tramposo, vamos a morir! ¡Papare! 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 Entonces, ya estáis todos, ya estáis todos los! ¡Papare! Cuando graas, África... Perdón. Del hospital... ¿Y el equipo de ganadores? ¡Yo con un invit! Vamos a dar los premios, atendiendo a la cantidad de conos, y a la legalidad del juego. O sea que el cuarto clasificado, el equipo 1. El tercer clasificado, el equipo 3. El segundo clasificado, el 2. El tercer clasificado, el equipo 2. ¡Qué rápido! ¡La hermosa del equipo! Una pregunta. ¿Quién tiene los pasos del juego? Yo. Dime. 1.300. ¿Poco o mucho? En la media. ¿En la media? Vale, vale. ¿Cuántos pasos de esos? Comentarios. ¿Qué mejor harías del juego? Hombre, igual la actitud. La legalidad. ¡Del juego! ¡Del juego! ¡Del juego! ¡Del juego! ¡Del juego! ¡Del juego! Exacto, exacto. Las pruebas me han encantado. La única pregunta. ¿Por qué tienen diferente orden para no competir con las mismas circunstancias? Porque el juego es el juego de las cartas que tú vas sacando y no siempre coinciden. Entonces, por eso, cuando no coinciden, tenían que terminar de hacer las pruebas bien todos y salían por el tótem. Si coincidían dos, pues solo salían por el tótem esos dos. ¿Resultados finales de tótem? Porque sé que habéis dado la clasificación, pero por número de tótem. El equipo 2, 6. ¿2, 6? El equipo 1, 8. El equipo 3, 5. ¿Y Ale? El equipo 4, 9. ¡Ese es el juego! ¡Ese es el juego! Bien, bien, hay Rosalía, no hay problema. ¡Con esto terminamos!